Queremos abordar un tema que se ha convertido en la principal polémica actualmente y es el video, el famoso video del PRM particularmente, que ha generado opiniones muy diversas. Y sobre el particular nos gustaría analizarlo desde dos aspectos. Primero, desde una visión política y también jurídica. Para eso vamos a escuchar la opinión de dos juristas muy destacados del país, el doctor Pancho Álvarez y también la opinión de Olivos Rodríguez Huerta. Pero antes, quisiéramos escuchar su opinión desde el punto de vista político y de la estrategia del PRM con este video. Desde el punto de vista político hay dos puntos centrales. En una, el PRM obtuvo su objetivo. Su objetivo era que hay limitaciones a la libertad de expresión. Entonces, desde ese punto de vista de que se enviar el mensaje de que hay limitación a la libertad de expresión, el PRM obtuvo su objetivo con ese video. Ahora bien, el video en sí, cuando uno lo analiza como material de campaña, es muy malo. Si ellos hubiesen querido con esas ideas o con algunas de las ideas que están en el video hacer spots publicitarios, por ejemplo, de un minuto, medio minuto, lo que fuera, o sea, ahí hay temas, algunos de los que aparecen en el video, donde ellos podían de manera más efectiva. En otras palabras, ese video aún lo hubiesen pasado en 10 minutos en los canales que dijeron que no, no le hubiera llegado casi a nadie. Porque pasar un video 10 minutos, una vez o dos veces, así no es como se llega mediáticamente. Y sobre el contenido del video, se ha acusado de que contiene, pues, elementos difamatorios y otros que pudieran considerarse especulaciones porque son hechos no probados y que se están debatiendo incluso a nivel judicial en otros países. ¿Cree usted que se pudiera considerar esta campaña, ese video en particular, como campaña sucia o no? Bueno, lo de campaña sucia siempre es relativo, porque toda campaña es sucia. O sea, depende cuán sucia tú la haces, vamos a decir. Toda campaña es sucia en el sentido de que si por campaña sucia se llama hacerle crítica, o sea, la crítica a la corrupción. Pero que hay diferentes, hay campaña negativa, hay campaña sucia, difamatoria. Si digamos que es sucia porque se dicen mentiras, o sea, vamos a decir que la campaña es sucia porque se dicen mentiras, entonces, si es mentira, ahí yo creo que los abogados tienen que plantear. O sea, ¿en qué sentido es mentira? Bueno, no sabemos si es mentira. Lo que pasa es que ese video no documenta algunas de las acusaciones que hace. Entonces, como no las documenta, pero para documentar un video no la puede documentar. Un video solo podría presentar algo si ya fue a juicio y se determinó lo que el video plantea, y entonces el video dice, mírenlo acá, sucedió. Miren, en septiembre del año 2015, el tribunal tal de la República Dominicana determinó que aquí hubo esto y esto. Entonces, ya tú haces un video con una verdad comprobada, digamos, en un juicio. Pero como eso ya se conocía, si se hubiese pasado, si hubiese pasado así. Entonces, lo que es difamatorio puede ser que no tenga pruebas. Ahora, ¿le vamos a llamar campaña sucia a eso? Ok, le podemos llamar campaña sucia a eso. Pero el problema principal, el problema jurídico del video es que presenta temas que no tienen una comprobación jurídica, vamos a decir empírica, de que eso es así. Ahora, el problema político del video es que no es efectivo pasarlo una o dos veces en un canal. Y si ellos querían hacer una repetición de la idea, o sea, pasarlo muchas veces, entonces tenían que hacer spots publicitarios más cortos, pagar el costo que eso tiene en los medios de comunicación y eso se obvió. Entonces, ¿qué es lo que ganaron ellos con el video? Bueno, ellos ganaron con el video que como no se pasó por ahí, entonces todo el que quiere saber lo que dice el video tuvo que irse a las redes sociales a verlo. Claro, el público que ve las redes sociales es más limitado, pero aún lo hubiesen pasado una vez en los canales, tampoco tanta gente lo iba a ver. O sea, que en resumen, el video tuvo un efecto para el PRM que buscaba, que era decir, hay limitaciones a la libertad de expresión. Y entonces, en ese sentido, pues, ellos lograron esos objetivos. Desde el punto de vista político-propagandístico, el video no es bueno. O sea, el video no surte su efecto, digamos, ya no estoy hablando de verdad, mentira, de si es difamatorio o no, sino desde el punto de vista del efecto político-propagandístico, ese video no es efectivo. Bueno, vamos a escuchar o vamos a ver cuáles son las opiniones jurídicas, pero antes vamos a ir a una pausa. Y al regreso conoceremos las opiniones de los abogados invitados. ¡Gracias!